El sueño del bicampeonato sigue intacto. Francia derrotó el sábado a Inglaterra por 2-1 y se metió en las semifinales del Mundial. Los galos tomaron ventaja a los 17 minutos gracias a un remate desde fuera del área de Aurelien Chouameni. Inglaterra llegó al empate a los 54 gracias a un penal convertido por Harry Kane. Pero Olivier Giroud volvió a abrir diferencias en el minuto 78 con un cabezazo. Kane tuvo otro penal para volver a igualar el marcador, pero desperdició la oportunidad. En las semifinales, Francia se las verá ante el sorprendente Marruecos, con el objetivo puesto en volver a levantar la Copa del Mundo.